Música Soy yo, no te hace ustedes Mira, pues se venía apurada Quería verte antes de que entramos ¿A mí? ¿Para qué? Bueno, porque en realidad quería agradecerte por todo lo que hiciste Y además quería decirte... Vos hacé lo que quieras Total, vale el caso que le haces a tu madre Pero yo tengo el deber de decírtelo Por la memoria de tu padre No te preocupes, mamá No te preocupes ¿Pero cómo me decís eso? Metís en esta oficina a una nena A una criatura que todavía no salió del colegio Y decís que no me preocupe Tienes 17 años, mamá Pero eso es una criatura ¿Te imaginas lo que pueden llegar a decir los clientes? Que somos unos explotadores de menores Eso es lo que van a decir ¿No te parece que estás exagerando un poquito? Ay, yo exagero Vos metés en la oficina de tu padre A una criatura que no sabe ni sonarse en la nariz Y decir que exagero Por Dios, si tu padre se levantara Pero ¿Cómo se te ocurre una criatura, eh? Adelante ¿Cómo se te ocurre? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vine a trabajar ¿Cómo se te ocurre? Arch rouь Así que no se ha hecho No sé ¡Suscríbete al canal!